Pero cuando quieras Acá me parece que está lindo ¿Puede ser acá? Donde quieras, yo te iba a llevar arriba que tengo un estudio Ah bueno, dale, dale Mirá y en todo caso Me interesa que haya luz y acá como veía buena luz Pero mirá vos y me decís No, está perfecto No, no, está buenísimo acá Yo me pongo acá, acá Donde vos digas, eh Mirando para acá O en esa silla o en la que más te gusta Para, esta es más cómoda Ahí está ¿Quieres prender esto o no? No, 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 está bien Bueno, contame básicamente cómo empezaste Con la fotografía Con la fotografía ¿Qué me llevó a hacer fotos? Me gustó la fotografía de muy chico Y de muy chico Te estoy hablando muy chico 5, 6, 7 años Siempre jugaba a hacer esto Y guardar imágenes Y yo jugaba a almacenarlas acá Y obviamente a los 10 minutos No me acordaba nada Entonces Ya, no sé Arranqué de chico con esa idea Y bueno No es que en ese momento Pensaba que iba a ser fotógrafo Ni mucho menos De hecho estudié veterinaria No estaba en otra cosa Pero siempre tenía eso En algún rincón del cerebro Y en un momento dije Pero qué me estoy complicando Si existen las cámaras Si hay un montón de cosas Como para hacer lo que yo quiero En vez de guardarlo acá Lo guardo en algo mucho más práctico Y bueno Arranqué con la fotografía Y ahí pasó una cosa Que bueno Que a mí me marcó la diferencia Entre seguir gastando plata Y empezar a ganar Con la fotografía Hubo un acontecimiento En Buenos Aires Que todo el mundo se acuerda Lo del 3 de diciembre del 90 De los carapintadas Y qué sé yo Yo casualmente estaba en Buenos Aires Había venido el fin de semana Y eso no me acuerdo Si fue un domingo Un lunes No me acuerdo bien Pero fue después De un fin de semana Y yo estaba con la cámara Como siempre Y de cara dura me mandé Y logré unas fotos Buenas O sea Buenas con mi poca experiencia periodística Pero se ve que gustaron Porque las fui a mostrar A Hugo Ferrer Que era en ese momento Secretario de Redacción de Gente Y le gustaron Y las publicó Y me dijo Si tenés más material de este Traé Y a mí me pasaba Que por ahí me mandaban a Inglaterra A cubrir la gira de Menem La gira histórica del presidente Por primera vez En un país como Inglaterra Y resulta que a mí Me intrigaba más En vez de esperar Que O sea Por supuesto Que quería hacer un buen trabajo Con lo que me mandaban a hacer Pero por ahí Me llamaba más la atención Lo que estaba pasando en la esquina Con dos flacos Que salían de un bar Tomando una cerveza Que lo que yo tenía que hacer realmente Mira Esto es una imagen De Inglaterra De una visita De un Es una tontería Pero para mí Este señor se estaba muriendo Ajá Y esta era la nieta Que venía A mostrarle Su vestido de novia De un viaje egresado De un ¿Cómo se llama? De una fiesta de egresados Ajá Un momento Un instante Pero a mí me Viste Este tipo de cosas Esas cositas Que puedes guardar ¿Y cómo lo sabías que estabas en el hospital? De casualidad Bueno En realidad no De casualidad no Yo estaba internado en esta cama Pero bueno Para mí es esto La fotografía ¿Entendés? Son momentos Como este tipo Esto lo hice en Hong Kong Tipo que venía paseando un canario Eso es en Gaza En medio de unas intifadas Muy violentas que había Y era una manifestación del Jezbolá No había demasiadas imágenes En ese momento de este tipo Esto era en el año 93 Y bueno Estos eran todos jefes guerrilleros Bastante grosos Tuvimos ahí en el medio De la manifestación Y en medio del lío Estaban poniendo bombas Por todo Israel Era bastante violenta la cuestión ¿Todo a pasar? Sí, sí, sí Esto es un poco de mezcla Esto es Haití Es una mujer que habían matado un balazo Esto fue durante la El derrocamiento de Aristide Y bueno Y cuando después Caputo estaba intentando Hacer negociaciones Para que vuelva Aristide al poder ¿Esto? Eso es Hong Kong En el handover Con el cambio de bandera Y para mí también Esta foto Es una tontería Es un instante casual Pero encierra Un montón de años De historia O sea Tenés los chinos Con dos británicos Super británicos Festejando Era como la unión De dos culturas Una de las veces Que fuimos a Palestina Teníamos que Había toque de queda Las rutas cortadas El ejército israelí Había cerrado todos los pasos A cualquier ciudad palestina Y nosotros queríamos Entrar a Gebrón Que era el centro Del quilombo Era donde pasaba Toda la acción Y nos estábamos quedando En la puerta O sea La única manera Que había para entrar Era una ruta Que estaba cortada Y en un momento Vimos que uno De los pocos Que entraban Eran los camiones De la basura Entonces le digo A Javier Javier Ya sé Ya sé Yo estaba como loco Tratando de ver Una manera de entrar Y voy con la solución Con la lamparita Acá prendida Y le digo Javier Tengo la solución Para entrar Nos metemos de cabeza Dentro del camión De basura Nos compactamos Ahí y entramos Y Javier Que por suerte Es mucho más lúcido Que yo Mi niño me dijo Vos sos tarado Sos loco Se rió Bueno A mí me hizo Recapacitar un poco Sí Capaz que no era Una muy buena idea Después entramos En el baúl de un auto O sea Tampoco cambió Mucho la cosa Esto es Haití La miseria más absoluta Que yo he visto Ni siquiera en India Había esta miseria No sé si se ve bien acá Pero hay una señora Buscando comida Con un chancho Buscando comida Y con un tipo Garcando atrás En los mismos lugares Donde ellos buscan Alimento Esto fue La fiesta Hubo dos fiestas En el cambio de bandera En Hong Kong Una la daba Inglaterra Que les diluvió O sea Era como el gesto De la entrega Y se les agujó La fiesta Fue un papelón Bueno Pobres No tenían la culpa Pero llovió como loco Y al otro día Fue la fiesta china Y la fiesta china Fue espectacular Por poco sale el sol De noche De lo bueno que estaba Yo hace unos años Bueno Te había hablado De la muestra Que se basaba Más que nada En la gente común Este año Si querés Hay un poquito De lo mismo Pero el tema central Son los mercados En una era O en un momento Tan capitalista Que vivimos Donde es importantísimo El hecho del comercio Y que todo está monopolizado Y las empresas Y los supermercados Y qué sé yo Encontrás todavía En un montón de países En Argentina En un montón de lugares El compra y venta Callejera Como hace 200 años En un montón de países Y que todo está En un montón de países Y que cada día Conocí Tiene un montón Amén. ¿Los autos antiguos? Los autos, sí, del 40 y del 50. Principalmente en Uruguay, que es donde hoy en día más cantidad de este tipo de autos hay. Y en Cuba, ¿no? En Cuba, sí, pero bueno, yo por una cuestión de cercanía he trabajado siempre acá enfrente. Y bueno, este tema me encanta. Y de hecho la muestra iba a ser esto, pero después, bueno, empecé a armar también a la vez lo de mercados y empecé a dudar y se los mostré a ellos y bueno. ¿Y vos qué ves ahí? O sea, ¿qué es lo que te atrae? ¿En los autos? ¿En este tipo de clave? Y por empezar, la melancolía de una época. A mí me encantan los autos viejos y los autos de esta época. Este soy yo en una camioneta que tenía. Esta época me parece alucinante. Y toda la forma que tenían esos autos, la estética, la simplicidad, un motor, un distribuidor, cuatro o seis bujías y ya andan. No sé, mirá lo que es esto. Estas trompas redondeadas. ¿Qué sé yo? Yo no digo que los autos de ahora sean feos, pero esto era alucinante. Yo te decía que mucha de mi fotografía callejera la hago con esta cámara. Que es una cámara que tiene una altísima calidad. Es una Nikon 28Ti. Es una cámara semi-manual. Vos tenés distintas opciones, como por ejemplo elegir tu diafragma. En base a eso, poner la velocidad. Poner el foco fijo en determinados metros. Sobre-exponer o sub-exponer. Pero principalmente la gran ventaja de esta cámara es la calidad óptica que tiene. Que es la mejor que haya desarrollado Nikon para una cámara de este tipo. O incluso la calidad de esta cámara de la óptica es mucho mejor que cualquier óptica que yo tengo de Nikon. Es comparable a una Leica. Y eso me permite hacer fotos que parecen muy inofensivas, pero con una muy buena calidad técnica. Y andar así como si fuera un tirista más. O qué sé yo. Sacás de cualquier ángulo posible. Voy a filmar un poco. ¿Para ir al...? Porque yo me voy en tren. Sí. ¿Cómo hago? Te tiro en la estación si querés. Así no te vas con el equipo. ¿Vos venís de tren ahora? Andá a ponerte las zapatillas, si no, no venís. Papi. No, papi no. Te las pones puro con esto. Voy a cerca igual, ¿no? Sí, son... ¿Estación de tren? Estación de tren, sí. Estación de tren, sí. Muy bien. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, chao. Sí. Un gustazo, ¿eh? Chao. Muchas gracias. Chao. Espero que te sirva algo. Sí, va a servir. Perfecto. Aunque sea un minuto que... No, va a ser... ...que podés rescatar. Diez, quince minutos. Bueno, buenísimo. Chao, chao. Gracias, sí. Hasta luego. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.